Este es Siloé, Siri TV por un género, Siloé TV por YouTube. Y estamos muy contentos porque al arranca los niños su ciclo educativo. Los niños entran al CDICUNE Campeones y Merretería hoy martes 17 de agosto de 2021. Muy contentos porque entran los niños a estudiar, ahí ya van entrando. Están esperando que les abran para entrar. Ya muchos ya están adentro, ya han entrado bastantes. Y hoy 17 de agosto de 2021, allá van más niños por la otra puerta. Muy contentos de que inicie la educación de los niños, el ciclo educativo. En este CDICUNE Campeones, ahí Merretería, hoy martes 17 de agosto de 2021, después del día de la asunción, después del día de fiesta. Los niños entrando a clase en CDICUNE Campeones y Merretería. Y es la presencia de los niños. La madre deja a los niños. Ya van a entrar, ya están adentro. Se inicia pues el ciclo educativo de los niños en CDICUNE Campeones y Merretería. Ok. Que bobo. Ahí van las pedidoras. Ahí están las pedidoras con los niños. Debe bien saber los niños ahí. Los niños rumbo al CDICUNE Campeones y Merretería. El 17 de agosto de 2021. Y ya algunos están adentro. Este sí lo voy a decir y te veo para el mentero. Bueno, qué alegría de ver los niños en el CDICUNE Campeones y Merretería. Hay Merretería ya acá presencialmente estudiando. Hoy 17 de agosto de 2021. Sí lo voy a decir y te veo para el mentero. Cuidémonos mucho. Hacemos tapabocas para evitar la velocidad de la pandemia. Estamos en el CDICUNE Campeones y Merretería. En la entrada del CDICUNE Campeones a Provinas y Merretería. Sí lo decirte.